Bien, pues nos vamos a poner a dibujar en MakeCode Arcade para hacer nuestros sprites. Para ello lo que vamos a hacer es que cuando cargamos un proyecto nuevo nos aparece por defecto la sección de bloques y yo me he movido a la sección de assets, de recursos. Entonces en esta sección de assets es donde vamos a tener todos los elementos gráficos y de audio que utiliza nuestro juego, ya sea los que hay en la galería que ya están bien encargados por defecto o los que tenemos nuestros diseñados propios. Como ya indiqué en un vídeo anterior voy a trabajar todo el rato con el entorno en inglés porque creo que es como más sencillo para comunicarse ya que hay muchos conceptos que son así como genéricos que acabamos usándolos en inglés y a veces las traducciones son diferentes cuando se hacen al español o castellano son diferentes una de otra y puede llevar a confusión. Así que lo he dejado todo el entorno en inglés. Si queréis cambiarlo hacéis un clic en la ruedecita de esta y os vais a la sección de lenguaje. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es diseñar elementos gráficos. Cuando hacemos un clic en My Assets le damos aquí al más este de aquí y vemos que hay cinco tipos de elementos que podemos diseñar. Los Images que serían los sprites estáticos, las imágenes estáticas. Animation que serían imágenes animadas que no dejan de ser un montón de imágenes estáticas que suceden una detrás de otra, es una animación fotograma fotograma. Y después esto de los tiles y los tilemaps que los utilizamos para hacer mapas de escenario, para hacer niveles, que en vez de dibujar todo el nivel entero, pues como comentaba, lo dibujaremos en diferentes azulejos, en losetas pequeñitas que se van a ir repitiendo como mosaicos. Y después por último pues tenemos la sección de canciones, de song, donde podemos generar elementos gráficos, elementos auditivos de dos o tres formas diferentes. Pero antes de entrar voy a cerrar esto y nos vamos a fijar en una cosa. Cuando yo diseño un asset gráfico, lo primero que tengo que elegir, sobre todo en estos entornos de 8-bit, es la paleta de colores. No tenemos colores infinitos. En estos sistemas de 8-bits, tanto los reales que usábamos en los 880 como estos que intentan imitarlos, la paleta de colores, es decir, la cantidad de colores que podemos usar está limitada. No podemos usar todos los colores que queramos. Bueno, sí, pero no todos a la vez. Entonces la paleta de colores es de 16 colores, entonces podemos definir el color que nosotros queramos, ¿vale? O elegir una paleta de las que ya hay prediseñadas, pero una vez seteemos la paleta de colores, no podemos dibujar ningún color que no esté en la paleta, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ya que si vamos a hacer un juego en escala de grises, pues vamos a tener que poner la escala de grises, pero después no podremos añadir ningún color, ningún rojo o un verde, ¿vale? Así que es importante tener claro qué sensación queremos darle al juego a la hora de elegir esa paleta de colores, ¿vale? Yo voy a trabajar con la paleta por defecto, aquí tenéis varias que podéis elegir, y si no, pues podéis especificar el color a mano, podéis elegir cada uno de los colores aquí, ¿vale? Y después podremos cambiarla, ¿eh? Una vez el sprite está hecho, le podemos cambiar la paleta, y si le decimos que el color 2 no es rojo, sino que es verde, pues todos los colores 2 pasarán de ser rojos a ser verdes, ¿vale? Bien, pues eso, tener en cuenta el concepto de paleta, ¿vale? Que es importante, ya que se utiliza para todos los sprites de mi juego. De hecho, si nos vamos a la galería, que aquí están los sprites que ya habían cargados por defecto, fijaos que si yo cambio la paleta, le digo que voy a utilizar una paleta de tipo Adventure, me cambia todos los colores de los elementos que ya están hechos en la galería. Así que esta paleta es importante porque va a setear el aspecto gráfico que va a tener mi juego, ¿no? Entonces a la hora de dibujar, ¿vale? Yo le hago un clic aquí en el más este de aquí, vamos a hacer un asset, ¿vale? Vamos a hacer una imagen estática, un sprite fijo, que no se va a mover, ¿vale? Y entonces tenemos una herramienta de dibujo. Esta herramienta de dibujo, si queréis podemos partir de algún dibujo que ya tengamos en la galería, o si no, partimos de una página en blanco y como podéis ver, es sencilla. Tenemos un lápiz para dibujar cada uno de los píxeles, una goma para borrarlos, ¿vale? Un recuadro para dibujar cuadrados y rectángulos y este para dibujar elipses o circunferencias, ¿no? Y el bote de pintura este que sirve para rellenar y una línea, no tenemos más, ¿no? Y esta mano para mover el entorno. Bueno, entonces, es lo que hay, ¿no? Elegimos el color y pintamos. Como estamos dibujando por píxeles, ¿no? Estamos dibujando en bitmap, pues tampoco necesitamos mucha cosa más. Sí que es interesante que sepáis que aquí abajo a la izquierda tenéis el tamaño del sprite, ¿vale? Los sprites normalmente, por realidad general, son siempre, por un tema de administración de la memoria, son potencias de 2, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ¿vale? Por defecto él me pone un tamaño de 16x16, que ya me está bien, ¿vale? Podríamos hacer algún tamaño. Creo que no es necesario que respete esto de que las medidas sean igual de ancho por alto y que sean todas múltiplas de potencias de 2, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos, pero, bueno, pues esta es la forma de trabajar. No tiene mucho más, ¿vale? Podemos invertir la imagen y podemos rotarla, pero ya está, ¿no? Y una vez está acabado le ponemos el nombre aquí, le llamamos personaje1 y le damos al guardar, al down, y ya me aparece, me aparece ya. Desde aquí puedo borrarlo, puedo duplicarlo, por si quiero hacer una versión diferente del personaje que cambia el color, pues hago una dúplica, me vengo aquí, lo edito y le cambio el color de alguna cosa, ¿vale? Y que es relativamente sencillo la herramienta de edición. Sí hay una cosa interesante que al principio cuando empezamos a jugar con esto nos damos cuenta y lo mismo nos parece raro, que es que no podemos cargar imágenes ya prediseñadas, sino que tenemos que trabajar con su herramienta. Pero fijaos en una cosa muy interesante, y es que yo cojo aquí, cojo este elemento que he dibujado, le digo que me lo copie, que me lo copie al portapapeles, que haga un control-c, lo copia, y entonces abro cualquier elemento, por ejemplo un blog de notas, voy a abrir un blog de notas en blanco, o un Word o un Google Drive, o lo que queráis, ¿vale? Abro un blog de notas en blanco y le digo pegar, y me pega una serie de códigos, ¿vale? que son, que es el sprite que he hecho, es el dibujo que yo he hecho. Entonces, este código, yo puedo copiarlo, o podría incluso modificarlo aquí, le puedo poner aquí una C, le puedo poner aquí un 3, ¿vale? Lo selecciono, lo copio, le digo que voy a hacer un asset nuevo, y le digo pegar, y me pega el dibujo allí. Es decir que, no tengo un subir o un descargar, pero sí que puedo copiar y pegar el dibujo como si fuera un texto, ¿eh? Desde aquí hago un copiar, me lo llevo a un blog de notas, a un Google Drive, a un lo que queráis, y después hacemos pegar, y podemos pegar. Es decir, que todos los sprites que he dibujado para mi juego, los podría tener un blog de notas perfectamente, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos. Entonces, una vez este dibujo ya está hecho, me voy a la parte de bloques, le digo que quiero establecer un sprite, y lo único que tengo que hacer es hacer un clic aquí, y me voy a, o bien a la galería, o bien a My Assets, y ahí tengo los sprites que yo he dibujado. Entonces lo cargo, y ya puedo trabajar con ese personaje que he fabricado yo mismo.